En la República Dominicana se ha comercializado demasiado y eso va a los centros públicos. Está llegando eso. Y la Dra. Cunha en su intervención hablaba de que ellos tuvieron una actividad donde el tema fue, se habló de valores y habló de visión. Seguramente ahí hubo visión, visión, visión y valores y un compromiso de gestión eficiente y que el actual gobierno, el Estado Dominicano, podamos seguir en un compromiso de todos y de todas, mejorando, mejorando la eficiencia y el compromiso que transitoriamente, coyunturalmente, nos han designado para cumplir con nuestro papel. Y aquí estamos hablando de líderes del sector. Aquí están los principales líderes de la regional 1 del sector salud. Y esta es una infraestructura, un edificio que, digamos, de modesto, pero lo importante, en último instante no es, la infraestructura. Lo importante es lo que está en la infraestructura. Nosotros, los seres humanos, los que estamos unidados a dar un servicio a la colectividad. De manera que yo les felicito a todos y nos sentimos contentos de que nos haya tocado a nosotros y inaugurar formalmente, con corte de cinta y todo, sin cámara, este local. Así es que, adelante, compañeros y compañeras, que no hay forma de que no retrocedan y es para adelante que vamos.